Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Esta semana aprendimos a caminar junto al prójimo. Y así era el ejemplo de Jesucristo. Esta semana hemos reflexionado sobre cómo encontrarnos con Dios y caminar junto a Jesús sacramentado. Y hemos seguido simbólicamente a los migrantes y comprendido su situación mental. Esta semana he caminado ayudando a los demás y ofreciendo mi ayuno para los migrantes de todo el mundo. Esta semana he caminado gracias a la ayuda de mis amigas y al apoyo que me han dado. Y dando el ayuno y la oración con los migrantes de todo el mundo. Esta semana hemos aprendido a caminar un poco al lado de nuestras compañeras para poco a poco poder llegar a vencer la indiferencia. En lo personal hemos avanzado bastante porque hemos estado de una manera un poco más unidas como grado. También hemos profundizado en la oración de nuestros hermanos migrantes y también al vencer la indiferencia como grupo, lo que nos ha unido mucho más. También hemos profundizado en la oración y esta semana nos ha permitido caminar con la mano de Jesús para llegar a familiarizarnos con Él y a aprender más de Él. Yo he orado por mi compañera Marisela y con mis compañeras y mi maestra. Yo he orado por mi compañera Andrada que ella siempre ha sido mi amiga y la quiero mucho. Y he orado por mis maestros y por todo. Compartir con unas compañeras que no han jugado. Cumplí con mis tareas e hice. Y puse atención en clases. Yo puse mi juguete con las compañeras. Los pasos que seguí esta semana fue, primero, leer la Palabra de Dios, poder entenderla y poder seguir el ejemplo que el Señor Jesús me llama para poder tener una mejor convivencia con mis compañeras y con mis alumnos. Muy buenos días, estamos muy bien toda esta semana que es sobre el camino. Estamos en el caminar de la cuarema y todos los compañeros estamos siempre unidos. Todos hemos ido haciendo nuestras oraciones, nuestros ejercicios para todas aquellas personas que están en inmigración. ¿Cómo se dice? Los migrantes. Los migrantes. Así que todos estamos unidos siempre en esta oración. Ya. Sí. Pues esta semana he sentido feliz, contenta por compartir con todos y llevando mis oraciones para los migrantes. He acompañado a Danielita en el caminar con Jesús, yendo al Santísimo, orando el Rosario y haciendo las oraciones de la mañana y de la noche. Para mí vivir esta semana del caminar implicó ir al encuentro de los demás, también manifestándoles la misericordia de Dios que es infinita. La ternura que mira a cada cual como es, sin juzgarlo, sin mirar sus acciones, si son malas, si son buenas, sino manifestarles esa ternura de Dios que siempre perdona. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del cielo.